hola 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 buenas noches chicos cómo les va gracias por estar en este canal muchas gracias y muy bienvenidos a todos los suscriptores nuevos porque el canal está explotando más de 100 suscriptores por día así que les agradezco a todos los nuevos uno va elaborando y madurando el discurso último del presidente milei y una de las cosas que más me llamó la atención fue cómo quiere ponerle límite a la casta sindical 30 40 años de los mismos líderes si se pueden llamar así sindicales tanto mollano los mollano como este varadel impresentable en los sindicatos de la educación entonces lo que hoy le quiero preguntar a este maravilloso oráculo keeper restaurado es si el presidente milei podrá contra semejantes delincuentes podrá el presidente ponerle un fin a la lacra sindical a todos estos sindicalistas que nos usan y que nos tienen de rehenes a los argentinos para seguir robando afanando haciendo lo que ellos quieren podrá el presidente reglamentar no sé cómo se dice técnicamente pido disculpas por eso poner nuevas leyes para que haya un cambio de conducción sindical para que vayan a elecciones y que se elijan a otros líderes sindicales logrando así sacarles los privilegios y desatornillando los del sillón que siempre utilizan para el robo podrá lograrlo entonces eso es lo que esta noche con el keeper restaurado vamos a preguntarle por qué digo keeper restaurado porque bueno si no lo sabes lo cuento brevemente ahora este oráculo es un oráculo alemán que lo hizo a la señora keeper que antes ella tiraba el oráculo lenormand francés pero cuando ambos países se enfrentaron mediante la guerra ya no se podía en alemania usar el lenormand francés entonces keeper la señora de keeper hizo este pero todos los que posteriormente salieron a la venta estuvieron impresos en espejo al revés y esta es la primera vez que se puede conseguir un keeper restaurado para poder utilizarlo de manera adecuada ya que este keeper este oráculo se centra y se basa en las direcciones y justo estaba impreso al revés así que vamos entonces a preguntarle qué es lo que va a pasar con los líderes sindicales en argentina que los argentinos los sufrimos mucho porque porque somos rehenes de ellos podrá el presidente mi ley sacarlos del mapa con nuevas leyes sí o no corto junto el corte y voy a extender y a empezar a elegir nueve cartas para hacer un tablo de tres por tres una 2 3 4 5 6 7 8 y está y 9 bien vamos a sacar el excedente y vamos a concentrarnos entonces en estas nueve cartas que salieron para desarrollar la respuesta a la pregunta que se le hizo la primera carta la expectativa la expectativa la expectativa una mujer mirando por la ventana expectation se llama en inglés expectativa el juzgado el juzgado que está siendo ahí vigilado por un soldado o por un militar pareciera también el soldado más bien es un soldado creo yo el soldado el soldado tercera carta la seducción el acuerdo la seducción ahí está cuarta carta la corta enfermedad bien me gusta esta corta enfermedad tercera cuarta quinta el largo camino largo camino quinta sexta la buena noticia la carta la buena noticia sexta séptima la mala noticia las dos juntas la mala noticia octava el amigo siempre tan fiel el amigo ahí eh siempre tan fiel y la novena sus pensamientos los pensamientos del presidente se llama sus pensamientos que tiene que ver con la pregunta los pensamientos de quién y de quién se pregunta y la pregunta fue podrá mi ley ponerle fin a la mafia sindical entonces sus pensamientos del presidente veamos a ver qué veo hay una gran expectativa con respecto a este tema una gran gran ansiedad de poder los argentinos de una buena vez dejar y terminar de ser rehenes de toda esta escoria sindical que ya nos tiene altos a todos esa es la primera carta la expectación el juzgado y el coqueteo así le llamo esta carta el coqueteo es parecida al matrimonio que significa contrato que significa acuerdo esta es más que nada la seducción fíjense la cara del señor como se adelanta o como intenta seducir a la dama entonces creo que en este primer renglón veo mucha expectativa de la gente y veo nuevamente al poder judicial ya que es el juzgado esto el poder judicial haciendo un coqueteo con lo que dice mi ley con lo que dice mi ley por qué digo eso y porque ustedes vieron que en el discurso del primero de marzo estaban los jueces de la corte y yo pregunté por twitter a ver si eran los reales o si eran estatuas de cera porque estaban así inamovibles no movían músculo entonces podrá haber un coqueteo podrá haber un guiño entre el poder judicial y entre mi ley o no esta enfermedad corta enfermedad sería pero bueno muy muy de corta no tiene no tiene muy corta la enfermedad porque al lado está el largo camino esta corta enfermedad o esta enfermedad lo voy a tomar como como ellos mismos la enfermedad no que hace mucho tiempo mucho tiempo que están enquistados en el poder puede terminar bien porque viene una nueva noticia frente a la seducción con el poder judicial posiblemente venga una buena noticia para quienes y una buena noticia para las expectativas y para los pensamientos del presidente que están abajo y una mala noticia para todo lo que implicó esta enfermedad que son ellos mismos y el largo tiempo el largo camino que hace que están recorriendo que hace que los estamos bancando el largo camino lo asocio con los Moyano que son los que precisamente cortan los caminos de todas las rutas cuando ellos quieren y si quieren pararte el país te lo paran no entonces creo que acá hay dos clases de noticias una buena para nosotros los argentinos y para el presidente mi ley y una mala noticia que tiene que ver precisamente con todos estos corruptos sindicalistas porque los pensamientos de mi ley van a ser digamos concretados y siempre al lado de él siempre 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 está el amigo el apoyo el apoyo el apoyo de alguien importante de alguien que lo avala que lo respeta y que quizás sin su apoyo tambalearía un poco más la cosa y no con el apoyo de quienes ustedes saben va a poder contar con sí rotundo y me refiero obviamente al apoyo de nuestro querido presidente Mauricio Macri no la voy a terminar acá a la tirada vamos a hacer un cuarto renglón así que voy a cortar junto el corte retiro la primera carta vuelvo a cortar junto el corte sacó la segunda y vuelvo a cortar y sacó la última para ver qué más puedo ver con respecto a lo que salió el militar bueno confirmado que tanto las fuerzas judiciales como las demás fuerzas van a apoyar todo lo que tenga que ver con estos cambios que quiere el presidente y acá salió el presidente la carta número uno el consultante ahí está la una espero que se vea ahí está los que saben alemán ahí lo pueden leer el consultante el militar y mira qué maravilla mira cómo me da gracias la última carta un ok rotundo rotundo menos mal que esa que esta última fila a lo que estoy preguntando acá ya no me quedan dudas van a poder derrocar el presidente va a poder terminar con todos estos corruptos sindicalistas miren la rueda no la rueda perdón la diosa de la fortuna con el cuenco de la fortuna que me dice que ese cuenco que está sosteniendo en sus manos y que derrama esas monedas de oro es una suerte tremenda para todos los argentinos y todo ese dinero que siempre nos roban este va a poder volver donde se ha visto que sindicales que defienden al pueblo son hiper millonarios viviendo en casas lujosas como las de un country con autos de lujos super millonarios y el pueblo cada vez más hambreado no señores no se les termino y festejo que así lo sea chau hasta mañana y no se olviden que mañana a las 22 horas por este canal voy a entrevistar al maravilloso divino y querido actor alfredo caseros chau chau hasta mañana